Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta oportunidad hablaremos acerca de lo que es la participación ciudadana. De la materia, participación social y desarrollo comunitario. Comencemos. ¿Qué es participación ciudadana? ¿Qué les suena? Como estamos acostumbrados, veremos que es participación ciudadana. Ahora, participación. La participación es como involucrarse, como querer estar, como hacer parte de, ¿de acuerdo? De un grupo que tiene unos fines específicos y que por coincidencia yo quiero estar ahí. Tengo algunos intereses en conjunto, en común. Bueno, puede ser ciudadana. Ciudadanos y es un poco más complicado. ¿Qué es ser ciudadano? ¿Qué es la ciudadanía? ¿Qué es la ciudadanía? Tendríamos que verlo. El Diccionario de la Lengua Española, la Real Academia, los que sí saben, definen al ciudadano como el habitante de un estado con una serie de derechos políticos, derechos sociales, políticos y sociales, que le permiten intervenir, participar en la vida pública de un país determinado. Un país como ¿cuál? Como Colombia, Estado Social de Derecho. ¡Qué importante! Reza la Constitución, la Gran Carta. Entonces, si eso es de esa manera, si ya sabemos qué es la participación y qué es la ciudadanía, ¿qué sería la participación ciudadana? Podemos definir la participación ciudadana ¿cómo? como el ejercicio activo de los ciudadanos, quienes mediante los mecanismos de participación y protección muy importantes, intervienen en la vida pública para proteger sus derechos políticos y sociales, ser parte activa del desarrollo, del desarrollo social de sus comunidades, de la nación, para que puedan proponer, ¿sí?, que puedan apoyar o oponerse, ¿a qué?, a los candidatos, hacer una oposición legal, ¿no?, apoyar a los candidatos que les gustan, oponerse a los que no les gustan, a los funcionarios, a las propuestas, a las ideologías, a todo lo que consideren que vaya en contravía del bien común, ¿sí?, que consideren que los va a afectar. Entonces, ¿qué sucede?, resulta que, vamos a colocar un ejemplo, la participación lo podemos colocar como qué, como los húbelos con tocino, buen ejemplo, ¿no?, los húbelos con tocino que yo sé que más de uno de ustedes disfruta, deliciosos, humeantes, con ese aroma riquísimo al marranito, entonces, en este caso, en este ejemplo, bastante fuerte, es que la gallina se involucra en los huevos con tocino, coloca los huevos para que nosotros los podamos disfrutar, para que las personas que cocinen, que los preparan tan ricos, nos los puedan hacer, pero falta la parte fundamental, el tocino, el cerdo, marrano, cochino, puerco, no se involucra, se compromete completamente, ¿por qué?, porque da la vida para que puedan personas como ustedes o personas como yo disfrutar de los huevos con tocino. La gran diferencia entre la participación solamente, el involucrarse o el estar comprometido, por supuesto, en el ejercicio de la política social, en el ejercicio del crecimiento y la construcción de país, no hay que dar la vida, lo que sí es muy importante es comprometerse a cosas muy sencillas, como el respeto por los demás, el respeto por el prójimo, dejar solamente la parte crítica, ¿y por qué vas a votar y vas a votar?, ¿yo qué voy a votar?, ¿yo por qué?, igual sigue la misma corrupción, siguen los mismos de los mismos, la misma gente, la misma maquinaria, ¿y por qué siguen ahí?, ¿por qué gente como usted, mi hijo o mi hija, no votan?, precisamente eso es lo que sucede, en cambio si nos unimos ustedes, los jóvenes, que son la fuerza, el país del futuro, se pueden unir, pueden cambiar el país y construir algo nuevo, construir paz y un mejor país para las nuevas generaciones, pero no se dejen llevar, por favor, por la ideología populista, por solamente las ideas de que sí, que se puede hacer tal y cual, utopías baratas, que no, en la realidad, no se pueden llevar a cabo, les invito a hacer un ejercicio, participación ciudadana, no solamente con el voto, sino con todos los mecanismos de participación y de protección, hagan lo siguiente, sugerencia respetuosa, miren hacia atrás, ejemplo, ahora estamos en el tema de las elecciones, vamos a elegir presidente para Colombia, ¿sí?, entonces hay varios candidatos, la segunda vuelta son solo dos candidatos, ¿qué haría yo de manera inteligente, sensata?, pues sencillamente vería, ¿quién es el candidato?, ¿qué ha hecho?, no que dicen de él, sino ¿qué ha hecho?, ¿qué resultados ha dado?, ¿qué ha hecho hoy?, ayer, antier, y en la época de mis padres o con la familia o el que sea?, ¿de acuerdo?, el candidato, no los amigos ni los que hablan de él, bien o mal, porque se lo puede sesgar, ¿de acuerdo con eso?, podemos casi que prever, sin ser brujos o hechiceros, ¿qué va a ser en el futuro?, recuerden que Colombia está en sus manos, eso es participación ciudadana, que se interesen por conocer, que quieran cambiar el país y que no se dediquen solamente a la crítica, a la crítica activa, hagamos participación activa, invitemos a que conozcan los mecanismos que primero los conozcan y que de esa manera puedan saber cómo intervenir en la creación de un mejor país. Nos vemos pronto, muchas gracias. Gracias. Gracias.